El primer día de los objetos en la subasta de María Félix, la verdad que no cogió a todo por sorpresa. Poco me faltó a mí ponerme unos patines y llegar al lugar por este tráfico que hay aquí en Nueva York. Ahí vemos a Talía con la hermana, se ve maravillosamente bien embarazada. Y muy cuidadosa, señores, así que vean ustedes a continuación este reportaje. Van a ver por qué le digo esto. Pero miren, miren la barrina de Talía. El primer día de la subasta de los objetos que pertenecieron a María Félix, apareció Talía como toda una leona. No se me encimen porque ahora sí los muerdo y estoy como una leona protegiendo a mi cría. Así que háganse para allá, tantito así. Oye, amante, que todo felicidades por tu embarazo. Nos van a callar aquí, vámonos para allá. Vámonos para allá. Nomás no se me encimen que me las echo encima, ¿eh? La diva mexicana, quien estaba acompañada de su hermana Ernestina, sin pensarlo dos veces, pagó 55 mil dólares por un cuadro de la doña, el cual significa mucho para la señora de Motola. Mucho porque conozco la historia por los labios de María, por lo que significó para ella el ir constantemente a molestar a las personas, porque ella decía, los voy y los molesto, ¿no? Las personas que estaban haciéndole el detalle tal cual quería y a la mariposa y el detalle del marco, ¿no? Y obviamente, pues el amor tan grande del hombre, ¿no? Del pintor, este, que tuvieron, ¿no? Antoine y ella. Y entonces es un cuadro que para mí significaba mucho. Talía aprovechó nuestras cámaras para decirnos cómo se siente ahora con su embarazo. Estoy muy relajada, estoy haciendo mi yoga, estoy haciendo mis respiraciones, estoy haciendo mis dietas. Muchas, este, naturistas, pero con mi pollo, mi carne, muchos, muchos, como nueces, cacahuates, muchas frutas, muchos licuados, proteína, todo lo que la beba requiera, ¿no? ¿Y Tommy te está apapachando? Más que nunca, si él ya está más embarazado que yo, más que nunca de verdad que me está cuidando, es de verdad que un impulso de padre, ¿no? Que ahora tiene y un amor tan grande que siente y está protegiéndome y cuidándome. ¿Dónde le estaba? Que me pongan mis zapatos, por favor, cuídate, baja la escalera antes que yo para que yo baje después, es un amor impresionante. ¿Dónde él estaba cuando le diste la noticia? ¿Dónde? Estábamos juntos. Nos la vieron a los dos, que fue lo peor, yo quería dársela a él. Y me había sentido muy mal esa semana, me había sentido como muy mareada, como muy baja de energía y fui al doctor para que me sacara la sangre. Y entonces ese amigo nuestro nos llamó y nos dice, oigan, tengo que platicar con ustedes, que no sé qué. Y yo dije, ay, ¿quién nos va a decir algo? Me está pasando, ¿qué onda? Fuimos, nos sentamos y decimos, felicidades, cariños, van a ser padres. Y yo, ay, feliz de la vida. ¿Ya sabe qué nombre le va a poner? ¿El lloro? Sí, él llora de todo, es la Magdalena. Y como no sabemos todavía qué nombre le va a poner a su tan esperada hija, no dudamos en darle algunas sugerencias. ¿Lili o Yelena? ¿Cómo crees? Ya vas a ver. La futura mamá también nos comentó cómo ha cambiado su vida ahora que espera su primer bebé. Ay, en todo, mi amor, en todo. Es el sentimiento más grande que una mujer puede tener. Y es lo más grande que me ha pasado en toda mi vida, en toda mi vida. Y eso que he vivido, ¿eh? Pero a continuación, escuchen con atención dónde y cuándo será el baby shower tan esperado de la diva Thalía. Voy a tener como tres baby showers, ¿no? Este, voy a tener un baby shower aquí con mis amigas neoyorquinas y el gringuerío. Voy a tener el super baby shower latino de todos mis amigos que vienen de Miami, que vienen de México, que vienen de Latinoamérica, de Argentina, etc. Voy a tener el baby shower de todos mis amigos gays. Y voy a tener mi baby shower interactivo, que va a ser el primero que va a ver en la historia del internet, según mis fans, que lo vamos a lanzar en agosto con mi nuevo website. Y ya que Ernestina acompañaba a su hermana, le preguntamos qué tiene planeado regalarle a su sobrina. Estoy haciendo una mal hecha cobijita, pero con mucho amor de su tía Titi. Y no podíamos perder la oportunidad para comentar con ella las declaraciones que hizo Laura Zapata, donde aseguró que la dedicatoria en el prólogo de su libro fue una hipocresía. Pues no sé su opinión. Yo creo que solo Dios puede hacer un juicio. Y los lectores harán el juicio que le corresponde al libro. ¡Bravo, Yelena! ¡Ya apareció! Vamos a explicar algo. Esta es la primera vez que se ve a Thalía embarazada desde que dio la noticia, la tremenda noticia. La noticia sale en Ola. Aquella bomba explotó, Raúl, como tú no te imaginas ese día. Nosotros todos así como ¡guau! Pero mira, mira Lili, aquí se le ve perfectamente la barriga. Sí, ya de seis meses. Y ahí, mira cómo le cae la barriga, claro. Preciosa, de verdad, qué bien, qué bien se ve. Mira, me están pidiendo que hable de la parte de arriba. Efectivamente, efectivamente. Primeras imágenes de Thalía embarazada de esta manera. Y muchas personas dicen, Thalía ha sido para muchísimas personas una de las más grandes actrices de México, de novelas, que tienen miles de fanáticos alrededor del mundo, no solo en México, sino en el mundo entero. Y verla así embarazada, muchas personas decían, pero va a salir finalmente Thalía embarazada. Y mira, sí sucedió. Felicidades, felicidades a ella y a Tommy Motola. Y la verdad que lindísimas estas imágenes. Déjame decir una cosa, Raúl y Lili, que ella no pierde su glamor. Como pudieron ver a través de nuestras imágenes, está bellísima, muy glamorosa, con zapatos un poco más bajitos. Lili, tú sabes que a ella le fascina estar, ponerse unos zapatos altísimos. Pero ella misma me lo dijo, Jenny, esta es la primera vez que me ves con mis zapatos bajitos. Y se ve muy bonita y muy tranquila, que yo creo que es lo más especial de ella, ¿no? Y también yo quiero que ustedes sepan que tiene mucho cuidado. No quiere que nadie se le acerque, no quiere que le lastimen su barriguita. Se está cuidando mucho. Ella dice que está comiendo muy bien, que todo le está yendo muy bien, que está muy en paz. Y por cierto, Lili, te mandó saludos. Yo espero que ustedes le manden regalos a Talía. Son tres baby showers. ¡Ay, Dios mío!